Con Felipe les hemos contado durante toda la campaña los cambios y mejoras que haremos en nuestro municipio de Capital. Son cambios y mejoras que tienen un solo objetivo, que podamos disfrutar de la ciudad, que podamos sentir que la ciudad nos contiene y nos protege, que nos brinda la posibilidad de caminar en libertad, de sentir unos ciudadanos de algo que nos pertenece y que por eso lo cuidamos, de comprobar que en cada vecino tenemos un amigo y que todos somos amigos de La Rioja, nuestra ciudad. Yo los convoco a que disfrutemos de La Rioja, con una nueva gestión que será una gestión mejor.